saludos y bienvenidos gracias por acompañarme una vez más edición especial de viajeros podcast lo prometido es deuda le dije que estábamos un poco pausado de viajeros podcast pero que volvíamos de nuevo a implementar este nuevo segmento que lo implementamos una vez y que a ustedes les gustó gracias por ese gran apoyo en los comentarios que ustedes me han dejado gracias por suscribirse a todas esas personas por interactuar en nuestro canal en el día de hoy vamos a hablar de muchos temas que están en la mesa que son temas muy importantes para usted que es un turista que se considera que va a viajar próximamente y que quizás esta información le va a servir de mucho para las vacaciones gracias a todos recuerden que todas las informaciones que se dan en este podcast pues son de fuentes confiables y quizás al día de hoy de este vídeo los problemas que hayan ocurrido pues puedan ser que se hagan resuelto para que no me vayan a decir mira diste una información falsa averigüe ya se resolvió sepan y entiendan de que puede hacer que al momento de la grabación de este vídeo pues el problema se esté resolviendo y a la hora que salga el vídeo ya se haga resuelto para que ustedes más o menos tengan un entendimiento no bueno pues primero que vamos a hablar es es con referente a catar que tiene que ver catar con con todo es bueno pues recuerden que próximamente va a ser el mundial de fútbol en catar y por ende que implicaría esto en el turismo del mencionado país bueno pues que esto le va a servir de un positivo impulso a catar debido a que va a tener una entrada de turistas masivas recuerden que como van a participar varios países en este mundial de fútbol pues muchos aficionados ya han reservado hoteles en dichas áreas de donde se va a jugar el fútbol lo que va a tener un crecimiento muy muy espontáneo por lo menos es lo que se espera después de una gran inversión que se va a hacer según me han reportado y lo que he estado averiguando en muchas cadenas de noticias y también algunos seguidores nuestros que también se encuentran allá es de que ya la ocupación hotelera se encuentra al 100% me explico hace varios días antes ya hubieron muchos aficionados incluyendo ya los jugadores se encuentran ahora mismo en catar porque ya dentro de tres días me parece que es que va a comenzar el mundial de fútbol y por ende quieren estar ahí para que no se le vaya a complicar ese asunto de lo que es la reservación del hotel donde se puedan mover y todo eso donde puedan estar en un lugar tranquilo y así sucesivamente pues esto le va a convenir muy bien a catar económicamente porque esos turistas aparte de que van a ir a ver el juego y que ya están rentando lo que es el lugar donde se están hospedando también van a ir a consumir a ese país ya sea en comida sea en ropa o recuerdo que le vaya a servir para regalarle a alguien o para llevarse y decir mira fuimos a catar aquí tengo la prueba de que fui al mundial de fútbol y por ende pude participar de este masivo evento eso es algo muy positivo me alegro por este país espero en dios que todo salga bien a pesar de que han habido algunas críticas hacia este mundial pero ya eso es otra otro tema eso es por cuestiones religiosas y todo eso que no tenemos que tocar aquí en este canal así que nada felicidades a catar que dios los bendiga mucho 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 en otro orden mi gente en otras noticias de suma importancia sobre todo para usted que tiene planificado viajar pronto pues hay un problema que ya lo habíamos reportado aquí pero ahora el problema ya se acercó cuando hablamos de ese tema en el en uno de los podcast le voy a dejar el enlace aquí por si no entienden de qué estoy hablando para que ustedes vayan y lo busquen pues sucede que las azafatas y los pilotos entran en huelga esta misma semana bueno los pilotos van a entrar en huelga me parece que es la la próxima semana me parece que es después de del día de acción de gracias en los eeuu pero me parece que las azafatas entran en un paro laboral este mismo miércoles según estaba mirando las azafatas y los pilotos han entrado en un acuerdo para no aceptar la oferta laboral que les ha hecho las aerolíneas o sea de los pilotos quienes van a entrar en huelga son los pilotos que trabajan para la compañía de delta y las azafatas son aquellas que trabajan para american airlines esto es algo sí que es bien complicado la verdad es que no sé cómo cómo va a ocurrir todo esto debido a que los dos son partes fundamentales de las aerolíneas porque son los pilotos son los que mueven los aviones y las azafatas son las que ofrecen el servicio ojalá y puedan llegar a un acuerdo pronto antes de que esto llegue a mayores porque esto sí que va a ser una catástrofe mayúsculo como le dicen mucha gente imagínese usted tener que ir al aeropuerto y decirle quizás usted con esas vacaciones soñadas usted que le diga mira usted no va a poder viajar porque lamentablemente las azafatas están en huelga lo bueno para ellas es que como es una asociación si la asociación decide que va a haber una huelga laboral ninguna azafata se atreverá a trabajar o sea el sindicato es el que manda si el sindicato dice paren todas las azafatas específicamente las que trabajan para american airlines van a parar de trabajar y esto es algo que va a causar mucho caos ya venimos atravesando con problemas de aerolíneas que están teniendo dificultad con sus operaciones ya vimos el caso de jet blue como se ha ido manejando y eso es algo un poco complicado que todavía jet blue sigue teniendo ese problema sobre todo para la ruta de república hacia república dominicana y de república dominicana hacia los eeuu eso es algo que va a impactar muy negativamente al turismo a nivel global sobre todo en los eeuu porque mayormente la huelga es en eeuu los pilotos que están esperando que solamente entre la fecha de del día de acción de gracias para ellos entrar en huelga también esos son los de delta y la verdad es que no se ve que va a haber una luz al final del túnel porque lo que se dice es que lamentablemente la aerolínea o los representantes de la aerolínea no están dispuestos a aceptar otro tipo de contrato como el que ya ellos ofrecieron esto es una lucha interna que viene desde desde el dos mil diecinueve pero me imagino que debido a como entró la pandemia esto se fue pausando los pilotos fueron trabajando ahí a medida pero según lo que ya dicen las estadísticas y los que dicen los gobiernos la pandemia pasó automáticamente según lo que se ha visto ya no se ha visto esas noticias cuando anunciaban o salieron tanto caso de COVID en un lado tuvieron que cerrar en otro oficialmente la pandemia cerró y ustedes me disculpan aunque yo no lo miro así porque yo a cada lugar que voy salgo con mi mascarilla todavía salgo con ella si voy a lugares públicos trato de ponérmela en algunos lugares hago la excepción pero lamentablemente para muchos la pandemia finalizó y este grupo de personas es precisamente los pilotos es algo muy muy lamentable esta situación que está pasando ojalá y que haga una solución a todo esto porque como dije anteriormente quienes más le afecta es precisamente al usuario sea en este caso a los pasajeros a los que ya tienen unas vacaciones planificadas y lamentablemente no van a poder realizar esas vacaciones debido a este problema entonces recuerden si usted que tiene vuelo para esta semana y para la otra que es el día de acción de gracia procure revisar su itinerario de vuelo su aplicación chequee sus correos a ver si no le han mandado nada si usted ve la cosa un poquito difícil trate de cambiar trate de reconsiderar quizás esas vacaciones sé que no es fácil cuando ya la mente está programada a que usted en tal fecha va a salir de vacaciones y tener que volver a reprogramar para decir no no me voy ahora lo voy a cambiar para después sé que es algo difícil pero es mejor usted posponer con anticipación a que usted llegara a un aeropuerto con sus equipajes con su familia detrás y tener que pasar dolores de cabeza ese es mi consejo para que vayan analizando la situación de cómo viene todo ahora bien en otras noticias voy a hacer un comentario señores me han estado reportando de que el impuesto que tenían los boletos aéreos para ir a la república dominicana precisamente el impuesto que se paga de 10 dólares que es el impuesto turístico o sea usted aunque haya nacido en la república dominicana a la hora de usted comprar un boleto de avión para ingresar a la república dominicana se le hace un cobro de 10 dólares que viene siendo como una tarjeta de turista el gobierno dominicano hace ya unas cuantas semanas le puso fin a esto pero he estado escuchando de mucha gente de que eso no se ha eliminado todavía que sigue apareciendo en el ticket aéreo a la hora de usted comprar por ahí vi al director de la junta de aviación civil el señor Marte Piantini que lamentablemente que lo vi haciendo una rueda de prensa diciendo de que él emplaza a las aerolíneas a eliminar esto del sistema automáticamente por lo que lamentablemente también veo que las aerolíneas están diciendo que ellos no pueden hacer esto debido a que no ha salido como la orden directa desde el gobierno entonces como que no hay una especie de comunicación de entre el gobierno y las aerolíneas pero lamentablemente el usuario lo sigue pagando entonces recuerden que ustedes pueden reclamar este reembolso del dinero haciendo un proceso me parece que con la con el formulario de il de litique usted lo puede reclamar que tiene un espacio por ahí que lo dice si quiere que se le reembolse pero yo creo que esto debe de ser voluntad de ambos tanto como del gobierno como de las aerolíneas ¿por qué? porque vuelvo y lo digo al final quien sufre es el turista 10 dólares no son nada eso es entendible pero una persona dominicana que tenga que pagar para entrar a su país eso es algo que es muy muy absurdo lamentablemente decirlo así de esa forma esto tiene muchos esto no es esto no se implantó dos años de dos años para acá no esto tiene mucho tiempo el gobierno dominicano viene recaudando ese dinero por mucho mucho tiempo hablo en general no hablo en específico entonces yo creo que el mejor regalo que se le haga a la diáspora dominicana es que se le quite ese impuesto o sea eso es algo que deberían de por lo menos coger voluntades de ambos lados para que puedan darle ese regalo por lo menos ahora de navidad que sería muy bueno para todos esos dominicanos que visitan el país en otras noticias señores algo muy lamentable que pasó hace ya hace un día me parece que fue le voy a leer la noticia para que para ponerme en contexto con ustedes se registra fuerte incendio en hotel canoa en vallaibe dice la nota de prensa tomada de último minuto media se registró un fuerte incendio este lunes en el hotel b life collection canoa en vallaibe el síndico de vallaibe enriquillo brito dijo que desde el pasado sábado se está registrando incendios en varios hoteles de la provincia destacando que el camión de bomberos está varado luego de que se presentara problemas durante el huracán fiona señores no voy a buscar culpables de qué es lo que está pasando pero a veces yo entiendo que las instalaciones deben de recibir cada cierto tiempo mantenimiento no estoy diciendo que no estoy diciendo que este haya sido el caso específico no estoy diciendo nada de eso no quiero que me malinterpreten pero a través de los años la gran mayoría de catástrofes a nivel turísticos en muchos lugares en hoteles en montañas y todo eso se debe que quizás no se le da ese seguimiento real y ese cuidado necesario para usted poder proteger este no es el primer hotel que se ha incendiado en este año ya van varios y es penoso porque se pierde empleo se pierde la oportunidad de que el turista venga a conocer recuerden que mucha gente le gusta se la cogen por ejemplo con un hotel y quieren cuando ya visitan el país querer quedarse por lo menos en ese alojamiento porque se siente incómodo y es algo que de verdad debería de dársele un cuidado mayor porque si esto de seguir así esto puede hacer que baje un poco más el turismo a nivel nacional en la república dominicana ojalá y esto tenga solución pronto y que todo se pueda resolver y nada mi gente gracias por acompañarme en este vídeo gracias por darme ese apoyo que ustedes nos han venido brindando recuerda de suscribirte a nuestro canal de darnos un me gusta con la manito que aparece ahí en la pantalla también hablé en el vídeo anterior que tenemos una membresía de una contribución de un dólar mensual para todos aquellos que les interese quiero hacer algo un poco diferente quiero que me comentes en los comentarios si te gustaría que yo hiciera un grupo de telegram para enviar los enlaces de los vídeos de forma más vip como le dicen o sea hacer un grupo de personas para para que reciban los enlaces de los vídeos de forma más especial déjame saber eso en los comentarios si te gustaría y dependiendo de la cantidad de votos que recibamos pues vamos a realizar ese grupo de whatsapp donde vamos a interactuar aparte de los vídeos vamos a tener una comunicación entre grupos y vamos a mandar fotos y todo eso y vamos a hacer esa contribución a través de ese grupo de telegram de lugares que ustedes mismos me pueden recomendar y que me pueden mandar por ahí así que gracias por acompañarnos recuerden de suscribirse a nuestro canal una vez más denle me gusta para que youtube nos sigan recomendando y nada mi gente pásenla bien y nos vemos en otro vídeo nuevo esto es viajeros podcast y nos vemos en el próximo vídeo